Un pecador, ese es quien era yo Miserable y perdido Sin ninguna dirección Un gran abismo nos quería separar Pero cruzaste la distancia Me viniste a rescatar Ya no hay división Un camino se abrió Tu trono dejaste Por vivir en mi interior Ahí en la cruz Cargaste mi dolor Mi deuda tú pagaste Y me diste salvación Te doy gracias por morir por mí Te doy gracias nuevo soy en ti Te doy gracias Tengo libertad Tu sangre derramada El perdón me da En mi lugar Tu cuerpo herido fue A la muerte y te derrotaste Te levantaste con poder Y ya no hay aguijón La vida triunfó La vida triunfó Y la sangre del poder Transformó mi corazón Te doy gracias Te doy gracias por morir por mí Te doy gracias Te doy gracias nuevo soy en ti Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Tengo libertad Tu sangre derramada Tu sangre derramada Te perdón me da Y ya no hay aguijón Nada se compara Al poder que hay en la sangre de Jesús Jesús Ahora somos hijos Redimidos por la sangre de Jesús 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 Nada se compara Al poder que hay en la sangre de Jesús Ahora somos hijos Redimidos por la sangre de Jesús 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 Te doy gracias por morir por mí Te doy gracias Nuevo soy Nuevo soy Nuevo soy Nuevo ini Nuevo María Tengo La libertad Tu sangre derramada El perdón me da A su nombre gloria A su nombre gloria Y a mis maldades el perdón A su nombre gloria A su nombre gloria